Ya no lo pienses más, click al botón suscribirte y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos estrenos en el canal Da un me gusta al video y compártelo en Facebook Fue de esta manera como visitamos una vez más a Doña Leonor Y en esta ocasión rodaron las lágrimas de alegría por la gran cantidad de productos alimenticios que le llevamos Incluyendo los huevos, incluyendo también frutas Doña Leonor se desató en lágrimas de felicidad ya que no tenía nada para comer Y al ver cantidad de productos que le llevamos, ella se sintió muy feliz y no se pudo contener Y las lágrimas rodaron, les invito a ver el video ¿Qué le parece la cantidad que le viene amiga? Bastante Gran cantidad va, miren Entonces le vamos a dar un abrazo aquí a esta amiga Lloro de alegría De alegría va Amigos, así es como ustedes hacen felices a las personas De esta manera amigos, estamos de camino a visitar a Doña Leonor Aquí pueden ver cantidad de productos que el día de hoy le llevamos Patrocinios que se están realizando por parte de algunos suscriptores Quiero decirles que por ejemplo este saco va lleno de productos Y esto va por parte del padrino También le llevamos por aquí algo de ser, como ser por ejemplo Hay algunos jabones, le llevamos papel higiénico Le llevamos otra cantidad de cosas Que también va patrocinado por el padrino Quiero decirles que el padrino está patrocinando la cantidad de 1205 lempiras Amigos, le llevamos hasta huevos también Aquí pueden ver, aquí llevamos un cartón de huevos Va dividido en dos partes También quiero decirles que le llevamos una lata de leche en sure también Ahí para Doña Leonor Asimismo mis amigos, también quiero decirles que el día de hoy Voy patrocinado por Ade Aguilar Adele Aguilar, también ella donó la cantidad de 822 lempiras Para Doña Leonor Y pues le llevamos ahí también todos los productos, verdad Amigos, por ejemplo de Ade Aguilar Llevamos aquí una lata de leche Que la pueden ver por acá La cual está valorizada en una cantidad de 450 lempiras Por acá está la factura Por allá más adelante le vamos a enseñar También por acá llevamos también cuestiones como Serra, naranjas, le llevamos sandía Le llevamos uva, queso, manzanas Libras de papa, libra de cebolla También llevamos bolsa de pan Y le llevamos libras de tomates Todo eso va también ahí patrocinado por Ade Aguilar Decirles que por parte de Ade Aguilar Son 822 lempiras Libras de tomate También por acá le llevamos lo que son verduras y frutas, verdad O sea que entre Ade Aguilar Y el otro amigo que donó La cantidad de 1205 lempiras Que es dado por el padrino para Doña Leonor Amigos, ya estamos por acá en la entrada Para la vivienda Hacia donde Doña Leonor Por allá la estoy viendo Que esta amiga anda en movimiento Entonces yo en estos momentos, amigos Voy a terminar de llegar con todos los productos Que le hemos traído Y espero que me acompañen En esta visita ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Doña Leonor? ¿Cómo la ha pasado este tiempo? Vengo a visitarla nuevamente Bueno, muchísimas gracias Me alegro mucho Muy contenta por estar usted aquí con nosotros Bueno, y la estamos viendo Que está lavando por ahí esa ropita Vamos a observar a Doña Leonor Que termine de lavar ahí esa ropita Porque después le damos la sorpresa De todas las cositas que le traemos Ahí estamos viendo A esta amiga Doña Leonor Que en estos momentos Está lavando por ahí Unos trapitos que tiene Ya que a ella le gusta Mantener bien aseado Ahí la estamos observando ¡Gracias! El día de hoy Vengo patrocinado por El Padrino Y por Adela Aguilar Gracias a ella Le traigo unas cosas el día de hoy Bueno, muchísimas gracias Me alegro mucho No sabe usted lo contenta que me siento Así me gusta Exactamente Ahí estamos viendo a esta amiga Que está terminando de lavar esa ropita Porque después Le vamos a hacer entrega A todos los productos Que el día de hoy Se le han traído Gracias al patrocinio de estos amigos Gracias al patrocinio de El Padrino Saludos cordiales para usted mi amigo Que hace posible que nosotros Podemos entregar estos productos Aquí a esta amiga También quiero saludar A nuestra amiga Adela Aguilar Que también ha patrocinado Para que le hagamos entrega A Doña Leonor de esos productos Ahí la podemos ver A esta amiga que está Lavando su ropita Doña Leonor Pero fíjese que estaba pensando Que mejor Haga un stop por ahí Para mientras le entregamos las cositas ¿Verdad? Bueno, ahí la tenemos Esta amiga dice que va a seguir lavando Ya en unos momentos Amigos Vamos a avanzar entonces Aquí hacia Llévenme esto Doña Leonor Bueno Para allá Yo me llevo esto otro Vamos a avanzar aquí Hacia la vivienda De esta amiga Para poderle hacer entrega De todos los productos Que el día de hoy Están llegando Gracias al patrocinio De El Padrino Y de Adela Aguilar Me gustaría Me gustaría mi amiga Que se sacara por ahí Alguna silla O en que le puedo poner Todo eso O aquí en este banco Mejor en el banco Aquí Bueno Mire mi amiga Yo quiero explicarle a usted Para que pueda ver Todo lo que se le ha traído Pero no sé Si mejor pasamos el banco Por acá Agárrelo ahí Pasámoslo aquí Ahí está bien Aquí va Bueno Mencionarle a mi amiga Que el día de hoy A usted le hemos traído Dos cartones de huevos Perdón Un cartón Se puede decir Porque viene Dividido en dos partes Aquí pueden ver Mis amigos Viene el cartón de huevos Dividido en dos partes Va Mire doña Leonor Le hemos traído Esta latita de leche Se acuerda Que la vez pasada Usted me dijo Que se necesitaría leche Para Para don Juan Tráigaslo para acá Bueno Doña Leonor Está feliz Porque el día de hoy Si le hemos traído Cantidad de cosas Las cuales podrá disfrutar Ahí con su Querido esposo Va Si Bueno Aquí le viene Mire mi amiga Esta lata de leche En sure En sure Para que la puedan disfrutar Bueno Muchísimas gracias Entonces También aquí Quiero sacar Lo que se le trae En esta bolsa Para que usted pueda ver Todo Lo que se le da Comprado Mire mi amiga Le voy a sacar Así rápidamente Por acá Le viene Lo que es papel higiénico Si Le viene también Acá El jabón Para que pueda Como dice Ya no tenía jabón Ya no tenía jabón Mire la barrita Que tenía ya Pero a tiempo le viene Dios es grande y poderosa Y se me manifiestan Los hermanos A tiempo le viene Entonces ahí está Exacto Entonces Le voy a pasar Así rápidamente Doña Leonor Aquí le viene Lo que es Una bolsa También Ahí con pan Porque yo sé Que a usted le gusta Beber café con pan Entonces de nuestra parte Pues decidimos Traerle Para que usted La pueda disfrutar Bueno Gracias Muchísimas gracias Aquí se lo voy a poner Así Bueno Ahí está Dos bolsas de pan Y aquí le vienen Unas libras de tomate Mire Póngalas por ahí Sí Porque el tomate Está caro Está caro el tomate No compramos nada Tomate Verdura No compramos nada Porque Está caro Está cada libra Si usted quiere Mostrarle A los suscriptores Aquí Abre esa bolsa Para que les muestre A los suscriptores Lo que le hemos traído En esa bolsa Le viene cantidad De verdura Ahí le viene Hasta una sandilla Le cuento Es que Dicione Hoy Le ha traído Cantidad de producto Lo que pasa es que Esa bolsa Trae un nudo ciego Está difícil Para soltarlo Mi amiga Exactamente Es así Como continuamos Amigos Haciendo feliz A la gente Por acá En nuestra zona Decirles Que por acá También Está la lata De leche La vamos a colocar Aquí en su respectivo lugar Para que las personas Puedan ver Todo lo que le hemos traído A esta amiga Ahí puede ver Le traemos Lo que son Las Cebollas Cebollas Ahí está Sí Las cebollas Quedan los frijolitos Con cebollas Bien rico Jogámoslas por acá Las naranjas Las naranjas Las naranjas No puede dormir de noche No hay que comer Ahí está Miren amigos Le hemos traído Una bolsada de naranjas También Gracias al padrino Sí Quiero decirle Mi amiga Que todas estas frutas Y verduras Vienen por parte De Adela Aguilar Muchísimas gracias A la señora Adela Aguilar Adela Aguilar Adela Aguilar Donó la cantidad De 800